Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Ángel Pichardo y soy el creador de Mi Vida con VIH. Este proyecto nació para inspirar y apoyar a todas las personas que tengan el virus de VIH. ¡Unámonos! Juntos podemos crear un cambio, no solamente en México, sino en el mundo. El virus de VIH no es un fracaso moral.